Muchos saben que en Tuner Garage hicimos varios cambios este año. Teníamos una galera gigante como taller y pasamos a tener más pequeño para poder grabar. Un poco más cómodo, dedicarnos únicamente a grabar videos para ustedes. Pero no ha sido tampoco lo que pensábamos. Muchos se han quejado de que ahora no han visto los mejores ánimos de mis personas, no han visto que ha sido constante el contenido y... Esto nos llevó a hacer cambios. Y debemos explicarlo. Porque sé que lo van a notar. Muchos saben que Tuner Garage, antes de ser canal de YouTube, era un taller mecánica de carros race, dyno, etc. Y luego empezamos a hacer videos en YouTube, y ya Tuner Garage se tornó más un canal de YouTube más que un taller. Y este año, a principios de año, finales del año pasado, decidimos ya cerrar el taller y hacer un estudio para dedicarnos únicamente a YouTube. A los videos que a ustedes les gustan. Saben que compramos carros abandonados, los restauramos, los rescatamos, los modificamos, los llevamos al dyno, los llevamos a la pista. Esta es lo que es la esencia de Tuner Garage. Rescatar carros tirados y poderlos hacer unas joyas, tanto que se vean bonitos y que también corran y vayan a la pista. Muchos saben que a principios de este año, a mí me dieron, me entregaron mi casa, una casa que se compró con el propósito de que el patio es bastante grande para poder hacer el estudio y poder trabajar mucho más cómodo. Apenas se entregan la casa, lo primero que se mandó a hacer fue el portón de afuera, el piso, la rampa, que creo que nosotros hicimos video de eso. Y se tiró el concreto del piso y ya pudimos tener un par de carros ahí, pero no trabajar. Incluso creo que sí llegamos a hacer algún video en una tolda, que la tolda era roja, porque me acuerdo, porque yo me veía rojo. Luego pasamos a hacer la segunda inversión, que fue techar completo todo lo que es la parte donde iba a ser el estudio. Se logró, construimos el estudio y pudimos empezar a grabar ahí. Pero el siguiente paso era cerrar con muros todo el estudio porque había que ponerle aire acondicionado, que era la meta que teníamos hacer ahí. Hacerle un portón enfrente y luego poner el elevador adentro. La idea era un estudio bien cerrado, bien iluminado, con aire acondicionado, espacio para tres carros y tener un elevador para poder grabar cómodamente y hacer todos los trabajos de mecánica. Muchos me criticaron y comentaron que antes teníamos un taller grande, teníamos elevadores, etcétera, y podíamos trabajar y grabar más cómodo. Y ahora yo estaba más incómodo grabando y trabajando con gato, con burro, metiéndome abajo de los carros, todo a lo más difícil. Y sí, esa no era la idea, pero nos tocó por un tiempo. Pero cuando ya yo tengo la cotización, ya tocaba ir a sacar el permiso de construcción para hacer el muro y cerrar, paramos de invertir en el estudio. Todo se tuvo que parar. ¿Y por qué? Se los voy a explicar. La razón por la que tuvimos que parar de invertirle al estudio, a la casa, que muchos han visto historias mías y han visto historias antes de que ya tuvimos que desmantelar el estudio. Y es porque desde hace tiempo he tenido problemas familiares bastante serios. Y es todo lo que puedo decir de ese tema. Pero lo que sí me afectó mucho es que todo esto afectó a nivel emocional, a nivel de una ansiedad extrema y de no poder tener paz mental. Para los que se puedan preocupar, por mi persona, ya estoy siendo tratado por un profesional desde hace ya bastante tiempo. Estamos tratando con medicamentos, etc. No crean que está la cosa súper grave, pero sí sé que muchos me han escrito porque mis publicaciones en Instagram ya no son las mismas. Ya casi no hago historias hablando con ustedes en selfie con la alegría que normalmente me caracterizaba e incluso se ha visto afectado en los videos. Ya no es la misma emoción con la que grabo, ya no es el mismo carisma, porque imagínense estar pasando por una depresión, por mucha ansiedad y tener que alzar una cámara, se enredir la cámara y actuar como si no ha pasado nada. Es muy difícil. Es muy difícil y sé que muchos se han dado cuenta. Por esta misma razón, se han ido atrasando los videos. El contenido sé que muchas veces no es lo que ustedes desean, sino lo que les hemos podido traer. Sé que muchos quieren que se avance proyectos, proyectos, proyectos. El Mazda RX-7, que es el de este momento. El Skyline, que sabemos que quedó sin terminar. Más o menos terminado. Pero todo viene ligado al mismo problema. Las vistas han bajado. También nos hemos dado cuenta que las vistas han bajado, que incluso he visto comentarios de la gente que dice que miren, que están haciendo esto mal, que van en decadencia, que ya las vistas no son las mismas. Nosotros estamos conscientes de eso, pero todo viene a estos problemas que yo les estoy diciendo. Hasta llegar al punto en que simplemente me levantaba, iba a grabar y no podía. Ya no podía. A veces me ha tocado desaparecer para tratar de recuperar un poco la paz mental y atacar la ansiedad. Que ni siquiera Hans, ni siquiera Pocho, ni siquiera nadie sabía dónde yo estaba metido para tratar de desconectarme de todo. Y por supuesto, esos días no se grababa. Y por eso se atrasaban los videos. Y por eso no hemos estado al 100. ¿Saben que el eje del GTR se rompió y se rompió el motor de arranque? Ahí quedó. ¿Saben que el Skyline no se sigue avanzando? Ahí quedó. Porque no puedo, con todo esto que está pasando, simplemente no puedo continuar con estos proyectos. Y bueno, después de tener tanta presión encima, no tener ánimos, tener tanta ansiedad, tantos problemas, no poder hacer las paredes del estudio, no poder comprar e instalar el nuevo elevador que yo vendí mi elevador viejo más que nada por la altura, porque el mío era de los más altos. Venden unos que son un poco más bajos y me era mucho más cómodo para tenerlo en el estudio. Entonces, por supuesto, no lo compré debido a los mismos problemas estos. No se terminó las paredes, no se terminó nada y ya no podía ni grabar. Y por eso me vi obligado de emergencia a irnos del estudio. ¡Gracias! 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 Con la alegría y los ánimos que tenía yo antes de armar proyectos. Ahorita estoy armando proyectos porque me toca, pero sé que no tengo los mismos ánimos, la misma emoción de que mira esta pieza, vamos a juntarla, mira cómo quedó, o sea, eso lo voy a rescatar. Créanme que sí. Pero ya tenía que salir de esa casa. Por eso, alquilamos un estudio, alquilamos un nuevo local y mudamos todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Volvimos, se llevó al torno, les dejo un video para que vean que ese tema ya está resuelto, ya lo que tenemos es que seguir con el swap. Acá tenemos un espacio más para parar un carro más, no creo que grabemos mucho en este sitio, sin embargo sí vamos a poner más luces acá, que nos hacen falta así como las que pusimos de aquel lado, pero el sitio donde más se va a estar grabando es allá. Vamos a poner en el fondo todos los estantes azules que tenemos allá en el estudio viejo y la idea es más adelante ver si ponemos acá uno de los estantes que tenemos en el taller viejo, que todavía tenemos ese local, donde tenemos el Supra MK4, donde tenemos está el GTR, el Alpha 12, etc. Y que es lo más importante, que ya pudiéramos comprar el elevador, el piso está adecuado para ya poner el elevador y poner lo que siempre quisimos, el estudio aquí con el elevador. Al tener el elevador ya no vamos a tener que andar quitando los cuadritos de plástico del piso para poder meterle un gato, porque no vamos a usar gato, vamos a usar puro elevador. Entonces vamos a trabajar acá el RX-7, más tardar finales de este mes ya debemos tener el elevador comprado e instalado. Lo vamos a poner acá y vamos a poder trabajar de nuevo con elevador, con comodidad y la idea de poner aire acondicionado aquí todavía se puede hacer, porque no es un espacio tan grande como la galera que teníamos el año pasado, pero tampoco es un mal espacio y se puede poner aire acondicionado. Podemos cerrar aquí y poder tener aire, pero primero vamos con el elevador que yo sé que me lo han pedido. Les recuerdo la razón por la que no compré el elevador fue por todos estos problemas que ya les he comentado. Entonces, pronto, retomamos eso, elevador, vamos a traer el Skyline para este lado, que muchos me han preguntado el Skyline que si se vendió. No, señores, el Skyline no se vendió. La única razón por la que sacamos el recuento del proyecto del Skyline es porque no había podido grabar, por lo que ya les comenté. Entonces, vamos a traer la Wagon para acá, que son los carros que andan por ahora para poder grabar ciertas cositas. Recuerden que buscamos bastantes piezas de la Wagon. También el 240 es muy probable que lo traigamos, nos falta hacerle las luces, hacerle un par de cosas, ponerle unos relojitos, probarlo bien, cambiarle el camsensor, eliminar los checks. Así que los carros que estemos grabando los vamos a tener acá y podemos tener cuatro carros tranquilamente. El resto lo vamos a tener en la casa como depósito y aquí también nos da un espacio para guardar el remolque. Que el remolque yo se lo tenía a un amigo en Chorrera a 15 minutos de la ciudad, como dicen. Como a media hora, sin tranque, porque con tranque son como dos horas, porque no tenía donde guardarlo. Entonces, ya tenemos donde guardarlo. Vamos a tener nuestro remolque aquí disponible para poder usarlo cuando queramos ir a buscar proyectos, traer proyectos o para lo que sea que necesitemos. Entonces, señores, ¿qué contenido pueden esperar que vamos a estarles trayendo? Bueno, les cuento que cuando nosotros hacíamos dos videos semanales, se podía hacer bastante justo y con buen tiempo para cualquier tema. Recuerden, cuando nos pasó un temita que teníamos que llevar una pieza al tornero de las bases del Skyline, tuvimos que parar el video porque teníamos que sacar tres a la semana. Está siempre muy pegado, siempre muy justo. Incluso, con lo que le acabo de mencionar del eje de mando, tuvimos que resolverlo otro día y el video salió sin haber terminado el tema del eje de mando. Entonces, lo que normalmente nosotros planteamos cuando trajimos tres videos a la semana es que iban a ser dos videos de mecánica slash proyecto y un video tipo estudio. Hablando algún tema como lo que hemos hecho varias veces de traer los carros de los seguidores, reaccionando a los carros de los seguidores o la popular serie de lo bueno, lo malo y lo feo de X tema, X carro, X plataforma. Y esa era la idea inicial. La cosa es que al final, como a ustedes siempre les gustan más los proyectos, terminamos tratando de sacar tres videos semanales de proyectos. Pero, por mi paz mental, mi tranquilidad, vamos a tener que volver a sacar o dos videos a la semana o dos videos más un video estudio. Y como ahora empezamos a hacer los podcasts también, pudiéramos traerle dos videos de mecánica y un video de podcast. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo para poder retomar con más facilidad lo que es Tuner Garage. Porque tres videos de proyecto a la semana yo no doy. Créanme que me saturé. Pero ya no puedo. Nos encantaría, pero simplemente lo intentamos y no se puede. Ahora, si tenemos muchos videos adelantados y nos da para traerles una semana tres videos de proyectos, bueno, se hará. O dos videos de proyectos y una ida a la pista, etcétera, algo así. Depende de cómo estemos adelantados en contenido, se lo vamos a traer. Si no, no crean que es relleno. Es lo normal traerles un podcast, un video tipo estudio o algo así. Lo otro que también vamos a hacer para poder recuperar los videos que tenemos atrasados, que serían creo que uno o dos que llevaríamos este momento atrasado, es hacer en vivos anunciados con ustedes que tal fecha a tal hora vamos a estar en vivo hablando de X tema y respondiendo preguntas con ustedes. Vamos a estar pendiente ahí de las preguntas y todo, interactuando, respondiendo y pasando un rato chévere, ameno. Bueno, digamos, una hora, creo que está más que bien para un en vivo. Cuando yo hacía streaming, hacía streaming de dos horas y tres horas. Así que creo que lo podemos hacer una horita compartiendo con los seguidores, preguntas y respuestas con Chamo Tunings, el editor Hans Kuiper y es muy probable que también esté el señor Jorge Pocho. Y también podemos traer algún invitado especial que lo vamos a estar trayendo. Ya gente que ha visto el podcast nos ha dicho, eh, yo quisiera también estar ahí de invitado en el podcast, etcétera. Así que por ahí se los traeremos. Y esto es lo que van a poder ver de ahora en adelante en la, de nuevo, nueva etapa de Tunnel Garage. Y bueno, señores, creo que ese era todo el anuncio, la novedad que hay que hacer. Otra nueva etapa de Tunnel Garage. Espero que les guste, espero que nos acompañen. Yo la verdad, respiro mejor estando aquí. La paz mental es lo más importante que puede existir. Y vamos a salir de esto, vamos a salir adelante, vamos a traer mejor contenido, vamos a recuperar lo que era antes Tunnel Garage y lo vamos a hacer con el mejor de los ánimos. Como nos decía el señor papá de Hans, grote, fuerza. Por eso es que tiene el GTR eso puesto adelante. Así que vamos con todo y nos vemos a la próxima. Yo soy el chamo Tuning y esto es Tunnel Garage. ¡Suscríbete al canal!